Contra el maltrato, medidas para recuperar la buena normalidad. Al maltratador, quítale la máscara. Ante las primeras muestras de tensión, no lo justifiques. Desenmascárale. Frente a la violencia machista, mantén la distancia. Reacciona y aléjate para siempre. Contra la violencia de género, no te laves las manos. El maltrato no desaparece, se repite. No lo permitas, llama al 112. Recuperemos la buena normalidad. Servicio de Acción Social. Cabildo de la Palma.